Últimos mil dorsales para la Spartan Race de Paterna a 10 días del inicio de la cita. Puedes conseguir tu dorsal a través de la página web oficial de la mejor carrera de obstáculos del mundo. Buenos días, soy el alcalde de Paterna. ¿Me puede abrir, por favor? Así se presentaba Juan Antonio Sagredo en las casas de los vecinos de Alborchí para escuchar sus reivindicaciones y sugerencias. El pasado fin de semana se celebró la novela Gala de los Comercios organizada por Multipaterna, donde se premió el trabajo de algunos comercios de la localidad. Amix, la primera asociación de inmobiliarias de Paterna, da el pistoletazo de salida. Una agrupación compuesta por seis inmobiliarias de Paterna, como Habitale Home Paterna, Alora Solucions, Primer Grupo, Serranos 32, Yoma Llarga y Alfa Inmobiliaria. Soy Inma Clemente, te espero el próximo viernes en el Boletín Informativo de Home TV, tu canal de Paterna.